Con maquinaria pesada manipulada por los hombres y mujeres de un equipo multidisciplinario de la Vicepresidencia de Servicios, este domingo fue activada una fuerza de tarea para atender el desprendimiento de cuatro losas estructurales del río Guaire en Caracas. Aquí estamos con un equipo multidisciplinario evaluando las cuatro fallas importantes que encontramos en el río Guaire, donde hay un desprendimiento importante de las losas que tiene el canal del río Guaire, como se puede observar, producto de las intensas lluvias que han caído en los últimos meses. Hemos evaluado tres fallas que se encuentran en el sentido de la autopista este-oeste y una falla en el sentido oeste-este. Por eso estamos atendiendo la contingencia, ya que todos los equipos de trabajo ya están movilizando las maquinarias para atender esta contingencia. Recuerden que estamos en un periodo lluvioso y tenemos que tomar todas las previsiones. Con herramientas en mano y comprometidos en garantizar el curso normal de este cauce ante la temporada de lluvias, la Fuerza Trabajadora de la Vicepresidencia de Servicios se encuentra activa las 24 horas para garantizar una atención inmediata ante cualquier eventualidad.